Pase de grupos, veremos cómo se preparó este equipo para hoy. No se muevan porque en instantes el Genk enfrentará al Napoli. Es impresionante el amor del público por este espectáculo. Mario, mira cómo llueve y la gente igualmente llena el escenario. Mario, como siempre con Mario Alberto Kempis, Fernando Palomo desde esta cabina. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Hoy nos toca ver al Genk estar enfrentando al Napoli. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que digo. Si vos ganás de loca y empatás de visitante, seguro que te vas a clasificar. Antes de descubrir la huelga, ¿viste bien? Vivimos la primera mitad del primer partido de este torneo. ¡Qué maravilloso! Reuniendo las mejores estrellas del fútbol mundial. Reuniendo el mejor ambiente posible en este deporte. En todo su esplendor es la UEFA Champions League. El gato es Fernando que esta copa ha comenzado de la mejor manera. ¡Qué lujo! Pero todavía nos queda todo el segundo tiempo. Este es el equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Así es como se para en la cancha el Napoli. Van a entrar a este partido con las ganas. ¡Está a punto de anotar! ¡Viene del mano a mano! ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Fácil recuperación del balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Buena pelota! Y ahí están anotando el siguiente. ¡Sin arquero en la portería! ¡El sueño de todo Kieler! Sí, es lindo. Solo ante el arco, pero... ¡Qué aburrido! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Vamos a ver el gol desde otro ángulo! Y con esto la pizarra dos a cero. Insólito lo que ha hecho el portero Regalando la pelota Ahí está la bandera levantada Mario Ahí fuera de juego Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Ahí le llega con la fuerte presión de la marca Pone el cuerpo, no controla bien en la primera Se le fue Zielinski Lejos se va la pelota Ojalá que el Césped aguante Mario Porque la lluvia no ha parado Y tampoco se va a detener durante el partido Será seguramente factor importante A tomar en cuenta Te digo una cosa Fernando El que sepa nadar, gana este partido Se viene el tiro de esquina al área En el área pasa de todo Vamos a ver ¿Qué le vale? Esta pelota entraba El arquero Estado gigantesco Ha conseguido despejar la pelota Manolas Gromposi puede ser No papá Si no se le pega la pelota Corta bien esa pelota Ya le está viendo Y el guardameta que regala el balón Esto puede ser caro Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Sin problemas para llegar a esa pelota Y ahora se va a ganar Van a ser desenfrenados El ataque en la contra En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Con el balón Callejón Se asoma por la banda el Napoli Estén el mano a mano Atento que puede ser Toma el gol Y entra Gol Y estando tan cerquita el arco Era cuestión de acomodar bien el cuerpo Y la mandó a guardar Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Valor interceptado Han completado la jugada Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta Seguro Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Ha asumido mucho riesgo En esa entrada La falta Claro Pero también contundente Yo no creo que vaya el arco Este tiro Es una buena oportunidad Para tirar el centro No figured out Ya sé ¿Puedo ir a la tripe? ¿Puedo ir a la tripe? ¿Puedo ir a la tripe? Puedo ir a la tripe월 A este chico hay que mandarlo al paredón Para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquila que estaban las palomas Mirando el partido Este tiro libre Las espantó ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Topa el arquero y sigue el juego Bien, pero esa pelota sigue el juego Oportuna intervención levantando el balón Fabián Ahí va la pelota y pinta bien Era bueno el cinto No lo aprovecharon ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor Buena pelota entre líneas ¡Echanse! ¡Ahí va! No le vamos a echar la culpa La quiero Estaba solo delante de él Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Va la pelota Y parece que va a llegar Vamos, ya que busca el espacio Atajado La pelota se escapa Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía La mejor noticia que puede llegar Para uno de estos equipos Es que la primera parte se ha terminado Porque esto verdaderamente es un baile 4 a 0 están Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido Es normal que haya marcado uno Pero es que insiste, insiste Y el arquero tiene que estar totalmente despierto ¡Gol! Me parece que hemos visto el primer Fácil recuperación del balón Muy buen balón a la espalda de la defensa Y ahí está el anotando el siguiente Manolas Grompossi puede ser Papá, si no se le pega la pelota Este en el mano a mano Atento que puede ser Este va el gol ¡Y entra! ¡Gol! Balón interceptado No han completado la jugada Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Buena pelota entre líneas Hay chance ¡Gol! No le vamos a echar Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte A ver si le avisan al otro equipo Que el partido arrancó ya hace 45 minutos Porque le han pegado un baile ¿Qué le pasó al arquero? ¿Se volvió loco? ¿Qué está haciendo? Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero Era buena la intención Pero les cortan el balón Manolás Marito, empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Hace un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Todo preparado para que entre el hombre de refresco Esta puede ser buena Ojo con este pase Y ahora Con el balón Callejón Diego Demé Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Qué dura barrida Esto merece al menos amarilla Llega el árbitro y va a sacar la tarjeta amarilla No le quedan muchos minutos en la cancha para mí Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada Acá está claro La intención era jugar a la pelota Pero había un rival de por medio Balón interceptado No han completado la jugada Muy buen balón al espalda de la defensa Entró ¡Gol! ¡Gol! Y estando tan cerquita y largo Era cuestión de acomodar bien el cuerpo Y la mandó a guardar Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible ni siquiera igualarlo A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 Y le digo algo Se viene más El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Aplaudan que este fútbol Es misterioso como le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Regalado el balón Sigue adelante Buena conducción Fantástica jugada Gran pelota Remate ¡Gol! ¡Gol! A esta distancia Si falla Fernando Hay que echar Un gol memorable Mario De volea espectacular Si poco hizo Y nada hace Con esto Ya le sobra ¡Gol! 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 Se avecinan los cambios Veremos como esto se influye en el partido Esto que es un baile Es ridículo, es una humillación 6 a 0 la pizarra Han llegado Mario Buscando una victoria Estos hinchas ahora Se están llevando una victoria y un espectáculo Y no, y se han llevado Una gran alegría porque realmente El equipo ha respondido Pierde el balón el Napoli Ya entramos en el último cuarto De hora de partido Se fue del área el arquero, está loco Insólito lo que ha hecho el portero Regalando la pelota La verdad que están mostrando Un nivel muy bajo Se están llevando un resultado muy negativo Y el equipo ha sido Un desastre Buena pelota entre líneas, hay chance Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Diego Deme Esta puede ser buena Transporta bien el balón Gol Precisa Cabezazo lo mandó a guardar Hasta el fondo Gran jugada colectiva Que termina en un golazo Marito Cintro fenomenal desde la derecha La izquierda la tiene para caminar Ahora la derecha la usa por dos Fue muy buen cabezazo Marito Es que así se rematen los intros Se salió fantástico Y mira el compañero De cabeza Estupendo Sale del terreno de juego Y un pequeño homenaje Como reconocimiento a su actuación Mario Es importante que el público Te reconozca Lo bien que lo ha hecho Dentro de la cancha Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido Llegue a su final Me sorprende de verdad El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Una fantástica intervención En una entrada limpia Ahí se viene el disparo Exigido el arquero Final del partido El primero en la fase De grupo Marito ¿Cómo se puede analizar Esta victoria De cara a lo que se viene? Bueno Una victoria te da Avanzar en la zona de grupo Y también En la confianza ¿Por qué no? Hoy fueron mejores en la cancha Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gol! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primer Fácil recuperación del balón Muy buen balón A la espalda de la defensa Y ahí están anotando el siguiente Estén el mano a mano Atentos que puede ser Esto va al gol ¡Y entra! ¡Gol! Buena pelota entre líneas Hay chance ¡Ahí va el gol! No le vamos a echar la culpa La quiero Estaba solo Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Entró gol! ¡Gol! Sigue adelante Buena conducción Fantástica jugada ¡Gron pelota! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! Diego Deme Esta puede ser buena Transporta bien el balón ¡Gol! Precisa cabezaza La mandó a guardar Hasta el fondo Está a punto de anotar Bien en el mano a mano ¡Gol! Me parece que hemos visto El primero del partido Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Buena pelota! Y ahí están anotando El siguiente Estén el mano a mano Atentos que puede ser Esto va el gol ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Buena pelota Entre líneas Hay chance ¡Ahí va! ¡Gol! No le vamos a echar la culpa No la quiero Estaba solo delante de hoy Y con el tiempo Que falta en el partido Esto me parece Que va a ser una goleada Monumental Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Entró! ¡Gol! 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 Y estando tan cerquita Y estando tan cerquita El arco Era cuestión De acomodar bien el cuerpo Y la mandó a guardar Sigue adelante Buena conducción Fantástica jugada ¡Gol pelota! ¡Remate! ¡Gol! 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 A esta distancia Si falla, Fernando Hay que echarlo Sigue adelante Buena conducción ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.